De la ismañasis, en primer lugar, una buena noticia. El objetivo del Ministerio es que no haya casos inhumanos, y no ha habido casos inhumanos. En segundo lugar, está circunscripto el problema, asalto y Bella Unión, porque las investigaciones que se han hecho buscando el vector fuera de esos lugares, no se han encontrado. Específicamente no se encontró en Paysandú y no se encontró en Tacobrembó. Así que seguimos con todas las medidas que se han establecido desde hace más de un año ya, y el objetivo lo estamos cumpliendo. Ojalá que podamos transmitir esta preocupación a todos aquellos que tienen perros y que tengamos lo que se llama la tenencia responsable de los cachorros. ¿A qué se deben estos buenos resultados? Bueno, la respuesta de la población de Salto y de Bella Unión ha sido excelente, porque hemos podido sacrificar el 90% de los perros infectados. Y ahora estamos trabajando con aquellos que no han querido hacerle el sacrificio a los perros, enviándolos a la justicia. Y hemos tenido contacto con la justicia para transmitirle la importancia de esta medida. Así que por ahora, no bajamos los brazos, pero estamos conformes. Para evitar la proliferación del vector de esa mosquita, ¿qué medidas hay que tomar? Bueno, fundamentalmente medidas higiénicas. En los animales, un collar de delta metrina es importante. Y a nivel ambiental, fundamentalmente que no hayan podas ni restos de podas alrededor de las casas, que alrededor de las casas los terrenos estén con el pasto cortado, con higiene. Y ahora prácticamente no hay, pero los lugares donde hay gallineros no pueden estar cerca de las casas ni los perros estar en contacto con esas cosas. ¿Los síntomas en el animal y en el humano? En el ser humano, que es lo que más conozco, por lo que he leído, es fundamentalmente un cuadro febril con el hígado y el vaso aumentados de tamaño y con malestar general. En los animales hay decaimiento, se le cae el pelo, aparecen tumoraciones en el cuerpo, pero en realidad no tengo mucho más datos de ello. ¿Y las recomendaciones con respecto al uso de collar de delta metrina? ¿Está supeditado a la zona del país donde preocupan? ¿El resto del país no sería necesario? En principio no es necesario.